¿Qué es la cooperativa? ¿Sí? Entonces aquí están los compromisos que están llegando Para que me lo firme, por favor Este, lo que se lo llevo ¿Ya? Me lo va a firmar Aquí sí, me lo va a sellar Porque son los acuerdos que están llegando Y juntamente va a firmar también la cooperativa Y para dar validez De la subcentral, por favor Que pertenece ¿Sí? Sí, tome ese tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!